Música Bueno pues estamos en el exterior del Ayuntamiento de La Victoria donde estamos realizando, consideramos una obra muy importante que es un aparcamiento subterráneo y sostenible porque como ven ya tienen dos plantas enterradas abajo del subsuelo y ya estamos elaborando, construyendo la siguiente una obra muy importante para La Victoria de Centejo porque vamos a dar cabida a 92 plazas de aparcamiento en una zona comercial, una zona administrativa en el entorno de la plaza Rodríguez Lara donde se desarrolla la vida social del municipio que bueno que después de muchísimos años, más de una década que teníamos un hueco al lado del Ayuntamiento hemos podido conseguir una subvención de fondos europeos también el Cabildo de Tenerife aporta 300.000 euros para poder desarrollar esta importante actuación que además tendrá carácter sostenible en el sentido de que en la última planta estará cubierto de placas fotovoltaicas que alimentará todo el edificio para toda su parte de luz, toda su parte de cargadores eléctricos tendrá también para puntos de carga eléctricos incluso para patinetas y bicicletas eléctricas sabemos que el plan de movilidad urbana sostenible nos daba algunas pautas, algunos diagnósticos de la necesidad de aparcamientos en el municipio esto es un aparcamiento disuasorio como decíamos porque va a dar posibilidad que todos los vecinos y visitantes que vengan al municipio posestaciones y después puedan moverse en torno del centro del pueblo puedan entrar a los comercios del pueblo puedan consumir en las cafeterías puedan disfrutar de cualquier actuación que se realice en el entorno de la plaza Rodríguez Lara también pronto tendremos el comienzo del auditorio municipal y también se ha planteado con ese objetivo de que tengamos espacios de aparcamiento para cuando tengamos esas obras culturales en el auditorio tenemos el entorno de iglesia, el juzgado, el propio ayuntamiento pues en definitiva, trabajamos en la zona centro pero como tú bien decías, el objetivo es un poco mayor ya también hemos hecho algunas actuaciones en la parte baja del municipio y el objetivo es llevarlo a los diferentes barrios porque vemos que hay escasez de aparcamiento y cada vez hay más vehículos y que cada vez el vecino demanda aparcar de manera más rápida donde va, donde tiene su necesidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!